Si, ya sé que me he venido arriba con la intro, lo siento, no lo he podido evitar. Bueno, mirad, hoy he grabado este vídeo porque no quería dejar, o antes de terminar con lo que hemos visto en las últimas clases sobre la latitud, la longitud, la sombra proyectada por un objeto en función de la posición del sol, pues quería poner todo ese conocimiento en su contexto histórico y darle la importancia que tiene. Para que no lo veáis simplemente como algo que, información vacía que hay que saber nada más, sino para que veáis la importancia que ha tenido históricamente. Y para reflejar esa importancia nos vamos a remontar al pueblo vikingo y a la brújula solar que posiblemente no habréis oído hablar nunca de ella y está muy relacionada con lo que hemos estudiado. Esto que estáis viendo es un mapa de la Europa medieval. Ahí aparece los siglos 8 y 10, que son los siglos o el periodo en el que el reino vikingo pues reinó. Pero ese mapa no se corresponde con esos siglos, con ese periodo de auge de los pueblos vikingos, por el simple hecho de que no había mapas en aquella época. Y eso, con lo que nosotros vamos a estudiar, os voy a presentar ahora, pues tiene mucha importancia. Cómo se puede viajar, cómo se puede hacer descubrimientos o lanzarse a mar abierto sin un mapa o sin tener la más remota idea de qué te puedes encontrar más allá. Los vikingos eran un pueblo guerrero, que os lo voy a también mostrar en un vídeo que viene a continuación, que dominaron todo el norte de Europa, tanto por tierra como por mar, durante, ya digo, más de dos siglos. Pero cuando toda esa zona de Europa ya la tenían bajo su dominio, pues ese terreno, ese territorio se les quedó pequeño y como eran grandes navegantes, pues le habían llegado historias de que más allá del mar abierto, que era donde no se podían ellos adentrar, porque evidentemente en aquella época no se conocía la brújula en Europa y no había sistemas de navegación o de orientación en mar abierto que no fuesen seguir la costa, pero precisamente en mar abierto no se ve la costa. En este punto es donde juega un papel determinante la brújula solar, ¿vale? La vais a ver en un momento en pantalla y esa brújula solar lo que te permite es determinar la posición o la sombra de un objeto en cualquier día del año al mediodía. Eso no tiene ningún valor de por sí, salvo que la compare con esa misma sombra según te mueva hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Nosotros hemos aprendido que si esa sombra o si un objeto se mueve en la misma latitud, ya sea hacia el este o hacia el oeste, la sombra no va a cambiar ni de tamaño ni de posición. Eso les llegó a los vikingos y les permitió tener a su disposición un sistema para poder navegar en línea recta una vez que estuvieran en mar adentro. Os voy a dejar un pequeño clip de la serie vikingos en la que os lo muestran perfectamente, ¿vale? Os voy a dejar un pequeño clip de la serie vikingos en la que os lo muestran perfectamente, ¿vale? O que os lo miro. Os voy a dejar un pequeño clip de la serie vikingos en la que os lo muestran perfectamente. Y son los dones de ojos plana, como Dios. También he oído esas historias. ¿Qué? ¿Podemos navegar? Yo creo que sí, sí. Y en el lugar que esté. Y me consiguen que cambiar algo. Es escuchar a un niño que le dijo que era posible. Y la dio por mí, navegando, radiando, pulsando. Es una tarra de sombra. Hay que ponerla en la mano. Otro viaje. Esta vez es distinto. Y la parte de ese viajero urbano. Y la parte de ese viajero urbano. Trae de agua. Verás, esta vila es el sol. Cada día, el sol se levanta. Y no está en medio. Es que la sombra es más corta. La mediodía es siempre más corta. Eso indica cuántos viajados. Y dicho que escuches. El día antes de calmar, parques un cielo al rayador del barón. Por el extraño, la sombra tiene tiempo. Al día siguiente, para adentro. Se estafala en el agua. A mediodía, ya es la sombra. Si la sombra solo puede decir, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Encontraría esto. Usando esto. Usando esto. Se llama piedra solar. ¿Lo ves? Aquí está el sol. ¿Lo ves ahí? Es mediodía. Mira la cara. Traigo. No, no, no. Lo ves aquí. Nos vemos el sol. El más al norte. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. Aquí en este mapa os represento el área de dominio de los pueblos vikingos, de los pueblos nórdicos en el siglo IX. Los pueblos vikingos ya sabéis que eran pueblos eminentemente guerreros, pero que dominaban también el arte de la navegación. Precisamente el hecho de que no dominasen también la navegación, pues les permitió no solamente dominar por tierra todo ese territorio, sino llegar por mar a toda la zona, ocupar o dominar toda la zona del Báltico, del norte de Europa y de parte del mar del norte. Al menos la parte del mar del norte pegada o cerca de la costa, porque como vemos en el vídeo y es lo que estamos planteando, los vikingos no tenían ningún sistema para orientarse una vez que saliesen a mar abierto o perdiesen de vista la costa y por tanto no se podían adentrar más allá de lo que les permitiese la vista de la costa. En esta zona que estoy representando ahí, de mar abierto, pues se perderían. No sabrían cómo orientarse, cómo seguir un rumbo. A ellos les había llegado información por viajeros y por navegantes de que había algo más allá al oeste y que había ciudades ricas con grandes tesoros y evidentemente eso era para ellos un aliciente para adentrarse o lanzarse a la aventura. El hecho de descubrir la brújula solar fue el determinante que hizo o que les permitió dar ese paso y aventurarse a mar abierto, cosa que no habían hecho hasta aquel momento. Como habéis visto en el vídeo, la brújula solar les permite, si salimos de esta posición, por ejemplo, pues yo establezco, dibujo, marco en esa brújula cuál es la sombra y el tamaño y la dirección de la sombra al mediodía y cuando ya esté en alta mar, pues todos los días a mediodía compruebo esa sombra que tiene que coincidir con la que tenía en origen. Ellos no sabían nada de latitudes, pero os he dibujado ahí en el mapa las líneas que podrían representar la latitud y siempre que te muevas en líneas rectas, es decir, siempre que te muevas en la misma latitud la sombra no va a cambiar, va a ser idéntica a la que había en un principio cuando tomaste la muestra de referencia. Mientras que la sombra sigue así, sabrás que está viajando en línea recta y lo que está en esa dirección en línea recta es el oeste, que es lo que ellos querían. El dominio de esa brújula o el saber usar la brújula les permitía corregir el rumbo una vez que estuviesen en alta mar por si se desviaban o bien al norte o bien al sur, sabiendo las correcciones que tendrían que hacer en función de cómo variase la sombra. Si se desviaban, por ejemplo, hacia el norte, la sombra sería más larga y si se desviaban hacia el sur, la sombra sería más corta. Recordad que cuando... Bueno, represento aquí el miedo que ellos tenían. Si perdían el rumbo y salían a mar abierto, pues evidentemente se perderían y no tendrían ninguna referencia para volver a tierra. Bueno, pues como decía, que con la brújula ese miedo se perdía porque si se desviaban hacia el sur, pues la sombra sería más corta. Recordad que si nos acercamos al sur, a los trópicos o al ecuador, la sombra se acorta hasta que llegaría a un punto en el que sería cero. Mientras que si nos desviamos hacia el norte, pues sería todo lo contrario. La sombra se haría más larga. Eso nos indicaría que estamos por encima o más al norte del punto inicial y por tanto tendríamos que corregir o tendrían que corregir el rumbo hacia el sur para volver a la línea que se había marcado en un primer momento. Bueno, pues este sistema, aparentemente tan sencillo y tan simple pero tan difícil, si evidentemente no domina los conocimientos necesarios es lo que les permitió controlar toda la parte del norte de Francia y el Reino Unido.